Imaginamos juntos este día con todos los compañeros. Para nosotros este es un trabajo con la gente. Y por supuesto, lo ofrendemos a Daniel Scioli, quien entendemos que tiene que ser la continuidad con el cambio de las cosas que haya que agregar, que incorporar para la Argentina que viene. Estamos convencidos con Martín, que justamente Daniel Scioli va a ser nuestro próximo presidente. Acá están nuestros compañeros candidatos. Pero fundamentalmente estamos convencidos que la demostración de que cuando la gente quiere que las cosas no cambien rotundamente, pasa lo que pasa en Villamaría, en Villanueva, en Etruria. Esta es la prueba. Siempre Villamaría ha sido la media de lo que luego ocurre a nivel nacional. Siempre. Lo pasó con Néstor y pasó con Cristina. Y esto va a ocurrir con Daniel. Es decir, la gente está buscando la continuidad de las grandes políticas y modificar otras. Recién Daniel hablaba de los productores agropecuarios de que él va a trabajar con cada uno de los actores, de los sectores, con el trigo, con el maíz, con la soja, con la leche. Bueno, esto es la demostración muy clara y recién lo veníamos hablando también en el auto, de que estamos pensando una Argentina de desarrollo, una Argentina ambientalmente sustentable, una Argentina de creación de trabajo, de industrialización. Y lo que debe quedar como mensaje también, que nosotros siempre buscamos lo mejor. Como hizo Cristina, eligiéndolo a Daniel, como hicimos nosotros con los villamariense, eligiéndolo a Martín. Martín va a ser el mejor intendente que va a tener Villamaría en toda su historia, porque nosotros buscamos lo mejor para el pueblo. Y eso es lo que hay que hacer con Daniel Scioli, acompañarlo para que sea siempre el mejor presidente que el que estuvo, si bien nosotros reconocemos en Néstor y Cristina que han sido grandes presidentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!